¡Hola! ¿Cómo estamos? Volvemos con Pokémon Legends Arceus. Me he dado cuenta de una cosa. No sé si lo pilla el micrófono, pero está sonando un montón la máquina. Espero que no le afecte. Pero bueno. ¡Hola! ¡Gario! ¿Me está pidiendo a su hijo? ¿Qué ocurre? ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Yo soy Kino. ¿Greminía? Es un placer. ¡Lucario! Vaya, parece que Lucario ha percibido el aura que te rodea. Debe ser muy poderosa. ¿Te apetece librar un combate contra nosotros? Si quieres podemos echarlo luego. Dame un segundo. Combate contra Lucario en el dojo. Allá voy. Primero, tengo que completar una misión de hablar con este señor. Gracias a ti he recibido nuevos productos. En fin, ¿a qué vienes ahora? Tavo Juan me dijo que... Bueno, ya veo. Lo del tesoro sería una forma de llamarlo, pero es una larga historia, así que no le hagas mucho caso. Aunque quizá algún día te la cuente, ya que eres una de mis mejores clientas. En cualquier caso, la gama de productos que dispongo ahora es inmejorable. Compra sin domingos. No vendes Ultra Ball aún. ¿Cómo no? Pero vendes pociones máximas. De estas tengo 50 en la mochila. Así que no me hacen falta más. Quiero comprobar... Bueno, ahora vamos a los rediles. A ver si podemos evolucionar a Kirlia. Bueno, Ralsa a un Kirlia. Y con eso nos subimos de... Con eso nos subimos de nivel. Me ha dicho que venga aquí al dojo. A pelear. Pero no está. Quiero enfrentarme contra... Salir. Yo estoy buscando al otro. ¿Dónde está la misión? Encomiendas y peticiones. La última que me ha aparecido... El Lucario de acero. ¿Dónde estás? Allí. ¿Lista para empezar? Allí vamos. La charla la dejamos después para después del combate. Así es como hacemos las cosas Lucario y yo. El problema es que Lucario me parece que es chico a cero, ¿no? Así que como es a cero... Vale. Toma. Debe ir a la lucha. El Lucario de acero. Recordemos que es el Lucario de acero. El de acero, ¿eh? Menudo combate. Vamos a tener que ponernos a entrenar en serio, Lucario. Te acabo de ganar un Gardevoir... De tipo especial... Por un ataque de tipo lucha físico. Se nota que has visto un montón de Pokémon diferentes, ¿eh? Estás muy curtida en esto. Lucario y yo seguimos viajando por toda la región... Y poniendo a prueba nuestra fuerza. Así que ya sabes, hasta la próxima. Ya está. Está perfecto. ¿Quién era un momento? Aquí a la puerta principal. Mira, ya podía hacer... ¡Ay, no! No quería salir. Buenas, Reminia. Si buscas a Nácara, está en el camino del Monte Corona. ¿Qué tal va todo por aquí? El general se encuentra camino a la cima. ¿Eh? ¿Entonces era verdad lo que iba a escalar el monte solo? Y se queda tan pancho. Con serio, hasta siempre no me imaginaba que fuese tan impaciente. Aunque tampoco puedo enfadarme si lo he hecho para ahorrar tiempo. En fin, quejarme tampoco va a servir de nada. Si me doy prisa, tal vez pueda alcanzar al viejo. Era mejor que no te vea, Reminia. Al menos de momento. Podría liarse una bien gorda. Entiendo que quieras venir conmigo, pero todo sube quito a tiempo. No hace falta gritar. Eres la chica de que... A la que habían desterrado, ¿no? No tenías por qué seguir ayudando a la Villa y sin embargo lo has hecho. A ver, que tampoco lo he hecho, eh. Que he peleado contra un Lucario. Y ya está. Exacto. Reminia se ha dejado la piel para conseguir la cadena roja y ayudar a la gente de la Villa. La gente no tiene por qué saber lo que es la cadena roja. No se puede decir más claro, pero sí más alto. La división... La investigación seguirá estudiando a los Pokémon para mejorar nuestra relación con ellos. Siempre al servicio de la Villa. Muchas gracias. Toma, para tú. ¿Pero qué hace esta niña con un Raimir máximo? Que no tiene Pokémon siquiera. Esta vez deberías acatar tres órdenes. Dirígete al Templo de Sino desde la base de la cima. Con fin este asunto con la ayuda de la cadena roja. Tercera, pero no por ello menos importante, regresa a la Villa sana y salva. Pero que no me teleportes. Vamos a ver. ¿Por qué me tienes que teleportar? Ay, no, que está el tonto este que dice que enfurecerá a los Pokémon es mejor. Si mis fuentes no me fallan, te han vuelto a aceptar en el seno del Equipo Galaxia, ¿no? Y más sincera, enhorabuena. Un peso que te quitas encima. Tomo unas pociones máximas para celebrarlo. ¿Ya está? No cuestan dos mil cada una. Ha llegado el momento definitivo, pero no has de preocuparte. Todo saldrá a pedir de boca. A fin y al cabo, te esforzaste sobremanera con tal de conseguir la cadena roja. Además, Nácaras y Nácaras ya han partido hacia la cumbre de la montaña. Grimini, te deseo una buena suerte en la empresa que te dispones a cometer. Me entristecería si vieras algo, si de veras, si algo le pasara a alguien tan hábil como tú. Parece que la base de la cima servirá como centro de operaciones. Yo por mi parte me acercaré tanto al templo como pueda y sea sensato. Creo que tengo que hacer tres misiones ahora mismo en la aldea. Dos se pueden cumplir al momento. La situación ha dado un giro inesperado y poco agradable, sin lugar a dudas, pero no hay que temer. Para algo cuentas con el apoyo del Gran Kameri. No te quiero ni cerca siquiera. ¿Desde cuándo tenía yo esto sin registrar? No me acordaba ni que tuviera un Javini. ¿Vale? ¿Qué tienes pensado hacer? Volver a la villa. Vamos a hacer una cosa. Que es en el baúl. Yo tengo por aquí un par de piedras de estas de subir de nivel. Y esto de las gravas esfuerzo y demás no me interesa en lo más mínimo. Así que ahí se pueden quedar. Quiero ir corriendo por aquí. Quiero recoger al Ralts. Un momento. Gardevoir, por ejemplo. Y ahora nos vamos aquí a objetos. Ralts ha subido de nivel, pero no ha subido lo suficiente. Vale. A ver. Paciencia. Vale. Ahora vamos aquí. Dejamos a Kirlia. Porque la podemos sacar desde el menú directamente. Ahora vamos por aquí. Tenemos que ir a la peluquería. Y enseñar a un Kirlia. Tú deberías tener ropa también, ¿no? Tú me pedías celos, pero sé que tenía uno, pero el otro no lo sé. Me pedía el otro celos y el otro no lo tengo. Pues nada. Que te den. Acerca de la petición. Toma, un Kirlia. Para ti. Y el otro me sigue preguntando por objetos. Me encantaría diseñar un peinado que ondease delicadamente al bailar. ¿Te imaginas? Tal vez si lo recogiera un poco. Bueno. Ya con esto me da nuevos peinados. Es lo que buscaba. Ahora le digo que me peine. Cortes y tintes, además. Es que son colores nuevos también. Por eso quiero cambiarlo un poco. Muy corto. Raya en medio. Raya a un lado. Bob moderno. Lequillo. Dos coletas. Moño bajo. Moño trenzado. Moño tradicional. Trenzado. Corto moderno. La verdad es que no me apetece ser un pinchón. Mandarina. Rosado. Platino. Cielo. Penizo. Lino. Un segundo, un segundo, un segundo. Eeeeh... Vale. Ya está. Turquesa. Me voy a quedar con el turquesa. Uy. Espera. Hay que cambiar también las... Las cejas. Vale. Y el de los objetos también me viene bien. Porque si podemos gastarnos un montón de dinero en Ultra Balls... Me lo ahorro. A ver qué objeto me pide. ¿Qué objeto me pides ahora? Si me lo voy a saltar el texto. En cuanto vea el nombre del objeto... Llévale un rabanito de esos. Tres rabanitos. Moverá el zurrón. Tres. Y es que el problema es que esta gente se cree que... Que no vas a tener objetos de estos y que vas a tener que buscarlos en una montaña... Pero es que ella te los ha recorrido varias veces. Esas zonas. Entonces... No hace falta currárselo mucho. Simplemente vas al cofre, sacas el objeto y listo. Hola, ¿qué tal? Vengo a darte lo mismo de siempre. Menos mal que el otro tío sabe... Sabe lo que tienes... Lo que quieres recoger tú. Por esto, ¿por qué sus gafas tienen como... Seis patillas? Ah, no, son sus cejas. No olvidemos nunca... La sombra mágica. Del token palmado. Me han dado ganas de aumentar la mochila. Pero es que con 50.000 no te vas a decir de nada. Vale, si me vas a decir exactamente lo mismo. Así que como me lo voy a saltar... Y me vas a dar mis productos... Me vale ya con eso. Tienes que esperar a que deje de sonar las pisadas. No tendrás otra misión más, ¿no? Vale, Ultra Ball. Ala, 92. Como estas. Ala, así ya nos ahorramos el tener que construirlas. Y una última cosa que vamos a hacer... Va a ser ir al huerto. Porque me va a pedir otro Pokémon. Y si le digo... Mira todo lo que he hecho... Y no te va a servir de nada. Porque... ¿Cuántas veces he ido al huerto en total? Nada. No he ido prácticamente nada. ¿Algún Pokémon que tenga golpe roca? Para ti. Ahí tenemos una última... Una tercera zona de... De huerta. Ah, una huerta también. Maravilloso. Quédatelo. Quédatelo. Y tú quieres que... Tú quieres cosechar, ¿no? Que te hace ilusión. Habas suculentas. Vallas menta. ¿Bonguiris? No, bonguiris no. Porque pueden salir pochos. Voy a ponerle que me... Que saque vallas. Especiales. ¡20.000! Mejor no. Venga. ¡Hasta luego! Y ahora es ya cuando nos teleportamos. Y nos vamos a hacer cosas de verdad. A ver qué podemos dejar aquí. El rabanito, rabanito. Uy, el reivirno. Esta sí. Esta sí. ¿Qué más podemos quitar? El mineral crocante. Y creo que con esto estamos bien. 126 Ultra Balls están muy bien. ¡Hala! Y nos vamos a la base de la montaña. Aunque haya una raid de Buizel o de Floatzel o el que sea. Me da igual. Vamos aquí. ¡Ay! ¡Ay! Había que ir a otra base. No pasa nada porque lo podemos... Nos podemos saltar todo. Un Lurray Alpha había ahí. Un Golbat Alpha. ¡Eso es un fuego! ¡Eso es un fuego! Vamos corriendo, eh. Directamente. No tardamos nada en llegar allí arriba. ¿Tú qué eres? ¡Ay! Un segundo. ¡Es macho! ¡Es macho! ¡Pero tío! ¡Que te saco 15 niveles! Tremendo desgraciado. ¿Por qué es capaz de hacer esto? Un Pokémon que le saco 15 niveles. ¿Voy a sacar al Melenazas? Pokéball no. Ultra Ball. Es como pegue otro golpe se mata. ¡Pero tío! Perfecto. Realmente puedes ir todo el rato así. Y lo haces bastante más rápido, eh. ¿Y este Aurora? Adquiero ir un momento a la base de la pradera. Porque ahí me curo. Creo que era por aquí, ¿no? ¿No? Un momento. Ah, vale. Son minerales crocantes estos de aquí, ¿no? Creo que nuestra gente estaba por aquí. Aquí estaban. Quiero descansar un ratito. Al final no... Había una cosa que se me ha olvidado hacer, que es mirarlo de los objetos estos del... De los puntos estos de gracia. Vale, dicho esto... No, esto no. Guardamos de nuevo. Y continuamos la aventura. Aquí estaba el Electivert que capturé en su momento. Muy útil, por cierto. Realmente esto es como cuando estás casi al final del Zelda, casi al final del Breath of the Wild. Y ya haces a los enemigos y te dan igual y tal. Montura tampoco llevas, pero vamos, para qué vamos a mentir. Nadie quiere tomar una montura. Bueno... Este no es el de los fumipulvos. El que te vende los fumiñuelos allí en la villa. Sí. Vaya, así que sigues yo y coleando. Una pena tener que haber echado en cierre a mi querida taberna. Me encantaría seguir sirviendo esos ricos fumiñuelos. Pero Sorbus me ha encargado la supervisión de los suministros alimenticios. Fíjate cómo está el patio que hasta tiene que confiar tareas a un anciano en clínico como yo. Y ya que estoy lavándole los trapos sucios a su orbus, supongo que tengo que aprovechar para eliminarte de una vez por todas. ¿Cómo? Como mano derecha de Sorbus que soy, le di mi palabra de encargarme de eliminar a cualquiera obstáculo que se interponga en nuestros planes. Yo también anhelo vivir en un lugar tranquilo, sin problemas cualesquiera. Él y yo compartimos la misma visión. Y ya conoces más que de sobra las bombas o maledad, ¿no? Pues aquí va una. Ok. ¡Pero bueno! Puesto que has logrado calmar a los señores, me emociono de pensar en el combate que vamos a disputar. Lo daré todo. ¡Pero que es un Power Ranger! Por fin ha aparecido una contrincante digna de mis técnicas ninja que he ido puliendo a lo largo de muchos años. Mis mágios. Lo dejamos bien. Fantasma siniestro. ¿Conoces la Fuerza Lunar? Parece que la conoce. Pero bueno, el de los restauratoritos del meme. Menos mal que soy de tipo A debería ser resistente a este ataque, pero vale. Otro que le saco 14 niveles o 12, me da igual. Y me destruyen un solo ataque. ¿Y ya está? Ni siquiera he podido escoger mi ataque. Buena que es tu cocero. Acero y hielo o algo así. A tu casa. Pero ¿por qué has aguantado? No sé por qué he aguantado el ataque. Sinceramente. Porque se ha quedado con uno de vida. Bueno, a lo mejor es por el nivel. Pero... No sé, no sé. Vaya. Eh... Ppsíquico hada. Pues le voy a hacer lo mismo que me ha hecho él a mí. Ok. ¿Electivair? Creo que es de los pocos que puede aguantar su ataque. ¿Por qué Electivair nunca aparece? No lo entiendo. Es que no tiene ni siquiera animación. Menos mal que está perdido, eh. Menos mal que estás paralizado, eh. Estás muy paralizado, se te ve. Por purencia, triturar... Es que el problema es que estos ataques no le van a aguantar nada. Por favor, aguanta, Decidueye. ¡Te dice Decidueye! ¿Qué hace lo nada que no va mal de hoja aguda? Y para tu casa. ¡Yaleide! Ppsíquico lucha, eh. Puede ser un peligro. Por eso. Me va a matar al final, ¿eh? Esto es como la barrera de nivel que te pide el juego Psíquico lucha No me puedes hacer nada ¿Cómo? A tu casa A tu casa Falta la vista que las técnicas ninja que se están quedando algo de estas desfasadas No me has defraudado como era de esperar Tan solo un ninja necio e ignorante se empeña en perseguir a un objetivo al que jamás vencerá Pollo ninja, ¿eh? En el hipotético caso de que Sorbus pierda la cordura al ver aparecer a un Pokémon por esa fisura espaciotemporal, te lo robo a emplear a la fuerza para hacer que entre en razón Hazle y te colmaré de deliciosos fumiñuelos, tantos que nunca más volverás a pasar hambre Es un buen sentido Tiene sentido ¿Me los ha jurado? En este texto pone algo importante No puedes leerlo Pero tampoco veo nada O sea, no veo nada que pueda representar algo parecido, yo que sé El de arriba a la izquierda, el segundo Es Rey y Gigas Rey y Gigas Creo que los dos del medio Los dos del medio, justo el de debajo, podrían hacer referencia a los perros legendarios Estos parece una especie de torterra Ho Ho, podría ser este No lo sé De hecho, el cuarto de arriba es Groudon Ese es Groudon Por el resto, no sé, no reconozco a ninguno más Creo que vamos a ir con Zoroark Porque... A ver, si tiene que aparecer aquí Arceus Arceus se supone que es normal Es tipo normal Pero... Tenemos que pelear con los dos legendarios por alguna razón Los dos legendarios son un tipo... Los dos legendarios son uno dragón y otro agua, me parece ¿Quieres comprar algo? No puedo comprar nada Mira que has traído la cadena roja Hombre, como para dejármela en casa Me temo que nadie más que tú puede solucionar lo que está ocurriendo en la cima de la montaña Puede que la sombra del Pokémon que hemos avistado a través de la fisura Pero se trata del Gran Sino Aún así el General Sorbus se ha empeñado en detenerlo Vale, pues... Qué mejor momento para guardar aquí Y así nos saltamos todas las conversaciones ¿Por qué llevo una armadura samurai? Pero bueno ¿Y el del dojo que hace aquí? Tú He enterado de que pretendes volver a unir el mundo mediante la cadena roja ¿Quiere eso decir que se garantizará la seguridad de nuestro mundo? ¿Que eso nos salvará? Bien muchacha, ¿qué esperas que deposite mi fe en tales cuentos? Sí Pues me niego Pero va a decir así ¿Acaso cree que la cadena roja que ha traído Gremínia consigo forma parte de un complot o algo? Yo la he acompañado durante la aventura que nos ha llevado a los tres retos de los lagos Así que puedo poner la mano del fuego por ella En el fuego por ella Si aún así piensa que es una artimaña Mucho me temo que será imposible hacerle entrar en razón Es posible que tengas razón Pero si depositara mi confianza en ella y me traicionara ¿Cómo podría mirar a nadie del equipo galaxia a la cara? Colabore entonces con nosotros Le prometo que me responsabilizaré en caso de que algo malo suceda De acuerdo, es suficiente Ya sé cómo decidiremos El más fuerte de los dos será quien continúe adelante Gremínia, enfréntate a mí junto a tus Pokémon Este combate será decisivo Ok No me dejan ni siquiera pensar, ¿eh? Mira cómo se le mueve el bigotillo Braviary No he mirado de qué tipo es Pero ya que lo tengo registrado Debería saberlo Debería ponerme que ataques son eficaces Y con el Snow Rencor reprimido Parece que le funciona Ya empezamos con las pociones máximas Porque Está congelado A la Ural A la Conferración que hace daño Pues nada Rapidez A tu casa Fuerza de Kina Fuerza de Kina ¿Por qué no? Voy a sacar a The Big White Que tiene que hacer Que tiene que hacer tipo lucha bastante fuertes Vale, el siguiente golpe de déficit Oye Es crítico Así que Espera una vez Asegura que sea un crítico Se supone Clefable Tipo Ada Es tipo Ada Es el problema Entonces Tipo Ada Y tipo Solo con el tipo Ada Ya me Ya me gana Técnicamente Vamos a ir con esto El Cardinal Guard Debería aguantar No le hace nada Sí, hombre Ya que se cure Ya lo que falta No le puedo utilizar a Esfer ahora Ahora mismo no Ahora es cuando me dices Que tiene una pulsera de Mega Evolución Porque ya lo que me faltaba Golem Aguanta el golpe No lo aguantaba Si aguantaba el golpe Podía haberle hecho Directamente Esfera Aural Y matarlo El Activa Es una decisión Bastante mala Es tipo Tierra Pero es débil a la Tierra Eliminaría cualquier Pokémon Que suponga la más ligera amenaza Para nuestro bienestar Pero has perdido Ya lo siento Tu fuerza es abrumadora Muchacha Dime que se acelerará Kiri en un momento El Sepoku Lamento haber sacado Conclusiones precipitadas Acerca de ti Y tu origen Herminia Espero que sepas Perdonarme Sorbus Tendría que haberte pedido esto Hace mucho tiempo Pero ayúdame a solventar este caos Por favor El destino del Equipo Galaxia No es el único que está en juego Los Celestiales Y los Pokémon Que habitan Hisui Corren peligro No se preocupe Con la cadena roja Podríamos resolver este entuerto ¿Están curados? Curados están Un momento Antes de subir ahí ¡Ah! No se puede Está bloqueado Como que está Demasiado alto No se puede acceder No puede seguir por aquí Estaba buscando A ver si hubiera Un Unown Por aquí Son los señoriales No Son las monturas Y los señoriales A la vez Vamos a ver Qué pasa Rápido Es hora de usar La cadena roja Ahora Un momento Hay alguien hablando Dentro de mi cabeza No, la voz resuena Dentro de mi corazón Os felicito Portadora de la cadena roja Capturadme Si podéis El si es una broma No tiene gracia Damas ¿Cómo que capturadme? Capturadme si podéis Gran Sino ¿Soy vos? Puedo oír la voz del Gran Sino A través de mí Os felicito Portadora de la cadena roja Capturadme si podéis ¿Estáis lista para enfrentaros a mí? En toda ayuda es poca Ultra Vols Gracias No me he comprado 70 antes Acuña Cabe mala leche A ver qué ocurre A ver el giro de los acontecimientos Oh no Otro jugajón Cuidado Tengo protección Vaya No ha servido de mucho Es un dragón de acero Me parece Empezamos bien Voy a sacar a Garcho Y voy a intentar evitar pegarle Voy a pegarle lo justito No le metas a un crítico Por favor Bien Distorsión es el ataque propio de Dialga, ¿no? No lo sé, ¿eh? No lo sé Digo por duda No me digas que no puedo capturarlo ahora No me digas que no puedo capturarlo ahora No me fío No me fío Yo lo siento Pero es que no me fío No me fío Lo único malo es que no te puedes saltar la animación. Entiendo que aparece Dialga porque yo he escogido al chico. Si hubiera escogido a la chica habría aparecido a Valkyra, supongo, ¿no? Exacto. Pero hay alguna posibilidad después de capturar a Valkyra, ¿no? Ah, es saltar escena. Gracias. Sí, se puede capturar, ¿no? Vale. Y murió. A la pelota. Intento uno. El Pokémon legendario del tiempo. Los fragmentos de la cadena roja. No sé qué habríamos hecho de los Pokémon sin los lagos. O sea, sin los Pokémon del lago. Eres de lo que no hay. No te hemos quitado los ojos de encima, ¿eh? Ni durante el combate, ni muchísimo menos en el momento exacto de la captura. La división de investigación no podría estar más orgullosa de ti que de la Griminia. Es normal teniendo a un ejemplo a seguir tan genial como yo, ¿verdad? El gran sin... digo, el gran Dialga me está hablando. Vuelvo a oír su voz dentro de mi corazón. El tiempo y el espacio se desgarran. Una vez desbordado su enorme poder, de la fisura surgirón ser cargado de furia. Combatamos juntos, humana. ¿Atra criatura? La cadena roja ha quedado de chapetazos. Ni siquiera Griminia podrá hacer frente a semejante amenaza sin tu ayuda. Sin su ayuda. Déjame curarme, al menos. Es que no fastidies. Pal... palquito el chaparadero. Ahí lo tenéis. ¿Y ahora qué le hago a este? Dragón de agua. ¡Era! Pal, dice. Cambio de planes. Salgamos de aquí antes de que el segundo gran sino decida atacarnos. Retirada. Os quiero a todos de vuelta en la base de la cima. Ahora mismo. Pero Sorobus... No podemos irnos sin más. No seáis idiotas. De nada sirve quedarse aquí. Ya no sé que queréis molir en pano. No te quedes ahí parada. O no me has oído. Retirada. Sí, hombre. ¿Me vas a obligar? No me obligues. ¿Qué poder tan sobrecogedor? Va a resultarnos totalmente imposible estudiar a ese ser de cerca. Tu fuerza es increíble, pero lo más increíble es que aún salirás corriendo en cuanto lo has visto. No salirás corriendo en cuanto lo has visto, Greminia. La energía que emana de la fisura me hace creer que tal vez ese sea el origen de los misteriosos rayos que hicieron enfurecer a los Pokémon señoriales. Ni iba a pensar que Gran Sino serían dos seres independientes. O en vez de uno solo. Tanta discusión entre nuestros clanes y al final resulta que los dos estábamos en lo cierto. Una vez más, ¿debo pedir disculpas? Además, Nácara. Os doy las gracias por haber seguido confiando en Greminia, aun cuando yo mismo le di la espalda. Espero que sepas perdonarme, muchacha. Expulsarte del equipo galaxia no fue más que una decisión irracional cargada de egoísmo. No me imagino todo el sufrimiento y las penurias que habéis tenido que soportar debido a mi falta de juicio. Y aun con todo, no os dudo en un instante de intentar salvar a la gente de Hisui de su ruina. Bueno, tampoco podíamos quedarnos de brazos cruzados esperando a que el asunto de la fisura se solucionara solo. Sabemos que no lo hizo con mala intención, Sorbus. Teníamos motivos para sospechar. Odio tener que interrumpir la conversación, pero ¿no deberíamos estar debatiendo qué hacer con el gran Shino? Bien dicho, profesor. Se nota que es científico. Lamentarnos por el pasado no nos va a ayudar a resolver el problema que tenemos delante de las narices. Gracias por reunir el valor para recordármelo. Greminia nos ha cambiado a todos desde que apareció, para mejor, claramente. Menos mal que esté aquí. Sin ella me da a mí que tendríamos todas las de perder. Seguimos teniendo todas las de perder, idiota. ¿Cómo sugieres que hagamos frente a semejante amenaza con la cadena roja hecha a pedazos? El gran Dialga me ha contado cómo hacerlo, así que tranquila, no hace falta ponerse histérica. ¿Quién es Dialga? ¿Qué Pokémon es? ¿El Pokémon de antes? Sí, me ha dicho cómo se llama y también lo que tenemos que hacer. El mineral que vio nacer en el universo, la legendaria cadena de color rojo, el recipiente artificial que contiene vida, solo la unión de estos devolverán el orden al espacio que ha sido alterado. El gran Dialga también me ha pedido que vayamos de nuevo al templo, pero que debemos ir acompañados por él. Bueno, al menos ya tenemos la cadena, o lo que queda de ella. Menos mal que se me ocurrió recoger todos los fragmentos por si los necesitábamos luego. ¿En qué momento en el que estaba todo absorbiéndose por una espiral del vacío? El recipiente artificial que contiene vida podría hacer referencia a un Pokéball, ¿no os parece? Claro, está más claro que el agua. La parte que no consigo descifrar es el dichoso mineral que vio nacer en el universo. ¿Se os ocurre algo? Tal vez Nambo nos pueda ayudar. Se pasa el día excavando las minas en busca de materiales. Os asombraría lo mucho que sabe sobre las rocas y todo relacionado con ellas. Bueno saberlo. Podríamos ser o no podría sernos de utilidad. ¿Qué opina, profesor? ¿Se le ocurre algo? Es posible. ¿Podrías prestarme las tablas que te entregaron Wiredir y los otros Pokémon? Horus me habló de las inscripciones que tienen grabadas. Eureka, cuando el universo fue creado, de sus fragmentos surgieron las tablas. La inscripción de la tabla Terrax es una pista y bastante obvia, debo añadir. Me temo que no le sigo. Pero, hemos de hallar un mineral con una composición similar al material del que están hechas las tablas. Nambo mencionó que Volus le preguntó sobre el tema. Así que es posible que encontrar algún indicio ya entonces. Ahora que lo dice, Volus también se pasó por el poblado diamante un día preguntando acerca de las tablas. Parece que tenemos por dónde empezar. Creo que deberíamos poner el nombre a nuestro misterioso mineral que vio nacer en el universo. ¿Qué os parece? Mena Origen. ¿Podrías contar con vosotros entonces, Nakara? Por supuesto, iré a buscar a Nambo y se lo traeré de inmediato a la base de la cima. He esperado pacientemente hasta el último momento para que llegara mi invitación, pero han debido de extraviarse. Sea como fuera, podéis respirar tranquilos. El gran Camerio está aquí. Algo habrá que hacer un servidor, ¿no? Vamos, pide por esa boquita. Quiero que te pides. Tengo un poco más de respeto, que soy tu líder. No era mi intención faltarle al respeto, jefe. Si puedo ayudar en algo será todo un placer. Pide por esa boquita, por favor. Lo único que puedes aportar si te quedas aquí es apoyo moral. Los demás guardianes están ocupados cuidando a los pokémons señoriales y tranquilizando a la gente en pie. A gente de a pie, ¿por qué no te aplicas el cuento y haces lo mismo? No sea bobo, jefe. Hay que ver qué cosas tiene. Limitarme a llevar a cabo ese tipo de tareas sería derrochar mi talento tontamente. En cuanto a ti, eres bastante valiente para lo pequeña que eres. ¿Te lo has dicho alguna vez? Como una pequeña muestra de cortesía por parte de un servidor, que no se diga que no aporto mi granito de arena. Siéntete orgullosa de que te considere digna. Es un privilegio al alcance de muy pocos. Tres trufas dulces. Los voy a utilizar como material para elaborar diversos objetos. Ok. Dragon Ambo. Ese sombrero que llevas te queda tan grande como esta misión, querido. Te temo que no puedo darte el visto bueno. Hoy no gano para disgustos. Está claro, pero es que a nadie le importa tu opinión, Kameri. Los minerales de Hisui son un recurso natural de valor incalculable. Es algo de lo que me di cuenta hace mucho tiempo, para que lo sepas. ¿Quién iba a acudir si no a mí? Si tienes algún problema, ¿por qué no dejas que tu esfera gruñona se enfrente al Gran Cleabor? A ver qué pasa. Por fin, encantado. ¿Perdona? ¿Cómo os has faltado el respeto de esa manera? Haré que Electro te cierre esa boca tan impertinente de una buena descarga. Recordemos que está distorsionándose el espacio y el tiempo detrás mía, ¿vale? Tenemos cosas mejores que hacer y discutir con el Clan Perla. ¿O es que no lo ves? No seas tan agafista, jefe. Tal vez no haya podido escuchar las palabras del Gran Shino, pero así las del Grandialga. En nuestro poblado no se hable de otra cosa. Tiene que estar celebrándolo, no se enfade. Muéstranos el camino, Nambo. Así me gusta, con decisión. Todos a la caverna inmemorial. ¿Puedo ya moverme y tal? ¿Qué tal? Gestionar mis Pokémon. Vale. Vamos a dejar aquí a Riolu. Vamos a poner a Dialga. Aquí no hay ninguna alfa más, ¿no? El único alfa que puede haber es el Overqueen. Al final no hemos capturado muchos alfas en todo el juego, ¿eh? Tengo dos Gudras. Tengo dos aquí. Hidrobomba, cabeza de hierro, bomba ácida. Hombre, no está mal ese. Pero vamos, fuera de eso tampoco es nada del otro mundo. ¡Holi! Me queda claro. Todo perfecto, ¿no? En fin, vamos a parar por aquí el episodio porque no me da tiempo a grabar más. Y nada, espero que os haya gustado este episodio. Y si es así, nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.